ahora sí si un baile sexual pero con maldades una falta era ah No, 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 aguanta el huevo todavía pues la explosión la que dioba y viste bien original para que vea hija hola fátima rico huele verdad por eso que no los quiero que usted la camisa era te doy un consejo echarle a toda la camisa para que te quede verde porque eso no lo vas a sacar jornada del mundo si son de las nuevas que ella compró no yo la compré quién va a ser la next oh qué rico la oye a baby un baño sex sensual dijo la hueva un tiktok sensual vaya ahora sí señoras y señores damas y caballeros esto se pondrá bueno y emocionante vaya vamos a repartir automáticamente sí pero es normal yo que yo ya de la nariz le sale sangre es normal yo cuyo ya cuando se fuerza y se y se pone mucho al sol vayan ahora sí escuchen por favor tenemos rojito y medio rojito y medio vamos a ver sí 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 primero 60 o sea el juego teníamos pero de casualidad si el chile el chile dijo que hiciéramos este juego vaya 60 más 40 más 30 más 20 cabalito queda 150 primer lugar 60 segundo lugar 40 tercer lugar 30 y cuarto lugar 20 o sea que el primero que salga y ustedes 4 automáticamente se lleva 20 dólares y el pollito para bajar un tiktok el pollito como que ahorita le quedó pero ya ve mental miren nada ella misma lo dijo que mosquero que anda como que ella está bichas y la dejaron bien de todo al final ahora sí nos vamos a la final señoras y señores damos y caballeros nos enfrentamos dos hombres y dos mujeres vamos a ver primero tenemos al cuarto lugar a la vez y al tercer lugar la joana al segundo lugar al seco y primer lugar estos son pronósticos y los pronósticos yo le ordeno y le pido de por favor pero casi que era más de no se hacer más duro allá porque miren vamos a ver cómo está la jugada aquí tenemos la final por favor nos apartamos todos y dejamos nomás los finalistas sugar bajen victor y está limpio bajo el seco va limpio seco pero dos hijas no sólo uno 4 la final papá vaya el primero que salga en esta ronda automáticamente se llevan a menos que 20 dólares gracias al chile mexicano lo bueno es que pierdan siempre llevan anto no hermano pero el motivo es que ganaba por eso por eso la regó la tierra porque me votó yo no y eso es como puede seguir a la muerte también los chuchos la regaron los chuchos la regaron como va se me gritaron una vez y ya después me fue es una víctima de ahora sí por favor uno en cada esquina y comenzamos con la final de final de señoras y señoras también compañeros ahora sí veamos quién llegará a la final con 60 dólares segundo lugar con 5 40 tercero con 30 y con 10 dólares digo 20 el cuarto lugar a poner voy a comenzamos a la una a la dos y a las tres debole final de finales hermano decisiva hay seco como que no tiene fuerza hay seco de la otra nadie eso hermano a la lluvia puso a correr puso a correr nadie es que aquí no juegue es que aquí está como para abajo ajá ya lo voy a tirar al baño yo me voy a tirar al baño yo voy a tirar al baño yo me voy a tirar el baño es una línea genial por qué no hay ninguna que me emociono yo agarré esto vamos para allá esto va para allá está bien fíjese se mira así por el desnivel que tenía no no es el desnivel está bien fíjese corri, 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 corri que va el seco vaya seco ya sabes quién se me agarró la décima ay a la johana agarró a la que está más cerca para eliminarlo así la regó fue la que yo pensé que iba a la primera ronda por eso la perdonación pues voy a seguir a una las dos dichas me siento me siento bien así la procura que luego a las mías qué le pasó hermano joana y qué le pasó a don seco para creer cuando corren no corren con miedo sinceramente hay como chula que anda descaso ya que yo lo si mire con llena me espino y para allá yo hijo en el momento por no tener sinceramente bolidea está hecha el último el último normal estamos los mismos son todos vaya por favor elija por favor un papelito hasta los zapatos pero la calle fue por eso y así también para que vaya y que hoy sí y literalmente me hiciste así si ya de tiempo sí hombre como cree que no la quiere manchar y arruinar quítese la va a arruinar para 10 dólares 3 dólares y se ganó 20 y a usted dándole 25 y a 3 dólares y cómo va a calificar la calidad la cabecita por favor no porque no hay mucha caquita ya ay qué rico y será que julio volvió estoy así que si la huelga pues porque imagina que primero me dijo primero me dijo se me presentó algo urgente le dio decime que le dije yo para pues sí para saber si vale la pena o no y después me dijo no es que no me siento nada bien yo creo que era cuestión de ir a ver el invisible algo así por eso no así es pues verano no que si son además de baja vaya caigan la caigan la caiga la caiga la ya caía nada eso nada voy a continuar tenemos a tres nada más las patas cortas en la cara pulga está por carritos trabajados voy a de morea puede continuar amor que llegué de mujeres no fueron dos que vos quedado seguro que se claro como cree que va a dejar que su primo le gane a la mujer de su vida entonces continuamos automáticamente usted se lleva 20 gracias a Chile y a la final ¡Somos Guerrero!